Hola y bienvenidos fans de Herbie Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord Un día más continuando, no nos lo dejamos, no nos tiene que quedar nada, nos tiene que quedar muy poquito Vamos a intentar terminarlo, vamos allá, Pico Celestial nos está destruyendo el malo maloso este El novio de la mujer esta, que no sé realmente quién es porque la historia me perdí hace tiempo Está enviando estos monstruos para destruir los lugares donde me adoraban, que eran el pico celestial y las colinas de no sé qué Vale, vamos a coger muchos de estos, pues son casi todos los que necesito, y de estos, y alguno de estos para que no haga nada Vale, ojo que vienen estos Los peores son esos, eh, los que vienen de... Ahí, ahí, ahí Yo me ocupo de esta gente Pero vosotros, chicos, atacad a ese No, 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 por aquí, por aquí, por aquí Ahí Ahí está Si es que a las malas lo vais a matar Ala, ya está Ahí, vale Podemos subir aquí ¡Hala! Pero como pierdo tanto, tío ¿Cómo? Me los matan tanto Por las bolas de fuego, supongo Callaos ¡Ay! Que me lo matan Me matan a los... Siervos Ahí, 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 ahí Dale, 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 dale Dale Pero dale, dame, chicos Ahí, ya están Vale, ya no quedan más Ha la Caput Ahí, dárlo unos cuantos De estos No, de estos Ay, que pesado, de verdad Mientras queden de los malos Seguirán quedando A ver, ¿desde aquí podemos? ¿Desde aquí arriba? Sí, yo creo que sí ¿O no? No, esto no es lo suficiente Lo suficiente cerca Pero desde arriba sí, ¿no? Sí, desde arriba sí Desde aquí arriba Allá y Cógeme esas bolitas Toda bolita es buena Ay, que vienen Ahí, ahí, ahí Yo me ocupo de estos Estos no son vuestro problema Yo soy muy fuerte Ya está Vale, ahora cuando venga Lo reventamos Ahí, 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 ahí Todos ahí Todos a él El fuego no vale Realmente el fuego no le hace nada Yo pensaba que simplemente era que no O sea, que era más Resistente, pero que al menos algo le haría No, no, no Siguiente A ver, siguiente Cogedme las bolas Anda Pues ya digo, no debe quedar mucho Es la recta final Lo que pasa es que es larga Este es el pavo, ¿no? Este es el que... ¡Tú! ¡Te conozco! ¡Me la arrebataste! ¡Has hecho enfadar a Khan! Pues te voy a matar. Así, como dato. Madre mía, escúchame. Eres un poco fuerte, eh. Madre mía, escúchame. Eres un poco fuerte. ¡Ay, que hay un trasto de esos! ¡Me ha quitado la mitad de la vida! ¿Se ha ido? No iba a ser tan fácil. A la larga le hubiera matado. A la fuerza bruta. A ver, a ver, a ver. Que sois muy listos vosotros. Es que está subiendo, claro. Ahí, ahí, ahí. A él, a él, a él. Chico, pero tíral de fuego. Ahora. Sí que le hace daño. Al que no le hacía daño era el otro, que sí. Creo que también era de fuego. No me das... Vale. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el... El Khan ese? ¿Dónde se ha ido? Supongo por el único camino que puedo seguir. A ver. ¿Por aquí? No. Por aquí tampoco. A ver si se ha quedado bugueado. No es mi problema. Aquí hay fuegos, pero... Es que el pavo ha abierto un hueco en algún lado. Pero no, no sé dónde. No, por aquí, por aquí no, por aquí no es. ¿Por ahí? No, es que por ahí he venido. Solo me queda por ahí, o sea que habrá que volver. Vale, bueno, no sé. Hay más enemigos, así que... Ay, dejad de matarme los desbirros. Que son idiotas. Os aprovechéis de ellos. Madre mía. Cuanto bicho de eso, ¿no? Aquí hay cuatro. Si. Hay que cerrar la puerta, quizás. Si, vamos a cerrar el puente. Mejor algo. Lo que pasa es que este va a ir. Lo que pasa es que este va a salir de un lugar muy interesante. Ahora voy a dejar el resto. ¿Qué tal? No me voy a dejar de dejaros. ¿Por qué? Mejor de este Malo. ¿Que no? Madre mía, que parís atrever a dar. Venga, tos a por él. ¡Ay! De vosotros os ocupo yo. Vosotros os dejad al... ...al grandullón. Vale, espera un momento. Porque... a ver si lo voy a perder. No sé esto como puede resultar. Ahí tengo para llamar esbirros. No le quitan nada, pero... Pero como es lento, yo le puedo pegar. ¿Que? Vale, tiene un área de... ...alrededor de todo su cuerpo de 12 metros. Perdón. Me, me, me disculpa usted, ¿sabe? Ay, pico celestial ciudad. Heaven's Peak. City. No habrá que hacerlo todo, ¿verdad? No. Hay que hacerlo todo. Me cago en mi vida, chaval. Ostras, que asco. Ostras, menudo asco. Bueno, al menos... ...sé que ahora... ...solo puedo coger... ...solo... ...solo debo coger verdes. Pues los otros no valen de nada. Al menos con... ...al menos con este. Solo puede tener un máximo de gente saltando a la vez. What? ¿Cuándo los he perdido a todos esos? Ah, por estos. Que me sueltan bombas. Que es súper injusto. Claro que sí. Me ha matado porque me he puesto debajo del rayo. Bueno. Menudo asco, ¿no? Vale, ya está. Está respondiendo un whatsapp. Madre mía. Uf. Uf. Me va a costar, ¿eh? Yo creo que no hay que matar al... ...no vamos a matar al pavo ese. Le voy a distraer con unos cuantos. Y... ...y con los otros vamos a abrir la puerta, ¿no? Supongo que es lo que hay que hacer. Cerrar la puerta, ¿no? Para que dejen de entrar los otros. Y luego ya sí que lo matas poco a poco y ya está. Es que voy perdiendo. No es justo porque... ...aunque yo reinicio, voy perdiendo esbirros. O sea, tengo que darle a volver a empezar, no a... ...no a reiniciar. O sea, no tengo que volver a la torre. Tengo que volver a empezar. Dejame usar magia, por favor. Gracias. Vale, ya está. Es que se puede matar a estos. Vale, espera. Quiero matar primero a aquel... ...pero en realidad me renta más. Pero en realidad habría que matar a este. Como de cerca quieres que esté, chico. Es que no llegan. Ahora. ¿Qué? Se está avanzando. ¿Cuándo se caen? Se caen. Se caen y van hacia él todavía. Bueno, pues nada. ¡Uy! Me quedo sin magia. Eh, aquí hay una poción de mana Tráemela Pero que tontos son, de verdad No, por favor, no vayáis a por él Ahora Ya está Hala, venga, ya ha perdido 8 Me cago en la leche, tío Súper injusto Tiran bombas Y los delbirros son idiotas Son súper débiles Vale A ver, listos chicos Preparaos para saltar Ya, saltadle No, que no suelte los suyos Uy, no, por favor ¿A qué cuántos me ha matado ahora? Ya está Es muy fácil Sí que es muy fácil Ahora a ver el gordo ¿Qué hacemos con él? No, esto está cerrado Ah, sí, era por ahí Verdad, era por aquí ¿A qué hacemos ahora con él? O sea, tengo que darle a volver a empezar No a volver a la torre Porque volver a la torre Te volverá el último punto de control Pero es que como no he hecho todavía punto de control Madre mía Tú, te conozco Me la arrebataste No me importa Como comprenderás Me das bastante igual Sala, saltate Vale, de vez en cuando Tendría que devolverlos arriba Para que le saltaran Ahora Yo con un poco de cabeza le quitamos más Bueno, en realidad Soporto más esbirros Ahora ¡Hola! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Ojo, que viene! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Hala, fuera! No me acordaba de ese tío Eh, pero aquí hay un este ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Ojo! Vale, vamos a matar al A este No, es que, es que viene Uf La otra vez, ¿cómo lo he hecho? La otra vez, creo que al otro lo había matado tan Muy rápido Ah, ya está muerto Ya está muerto Se ha muerto como solo, ¿no? Ahí está La mía, es un maestro del mal Ah, vale Ya haré, ya haré Venga, a ver si no morimos ahora Es que hay que tenerle entretenido A la vez que unos cuantos cierran la puerta Y no me queda magia ya Bueno, me queda uno, pero... Creo que no, creo que no puedo ni hacerlo Mi espada es muy poderosa, pero tampoco puedo contenerles mucho tiempo Y... No, no sé Supongo que hay que cerrar la puerta Para que dejen de entrar Pues si no van a venir De estos A porrón Son un montón Vienen cinco cada vez O sea, eso hay que cerrarlo ya Sí o sí Khan es un puesto Khan es un puesto secundario Creo que le voy a tirar a él los viridios Para que, pues no sé Le molesten y tal Y una vez que cierre la puerta Ya me puedo ocupar de él Porque hay muchos spawners Y tengo... Mana de sobra, en realidad Vale Vale Hay que contener... Vale Ya está Vale, ya está Ya está Ya está Cerrada Ya no vienen más Chachi Todavía están ahí a tope Así que... Vale Vale, ya no me quedan De los verdes, ¿eh? Yo creo que sí podría Poco a poco Pero es un poco peñazo Porque el fuego no le hace nada Tendría que llamar a los verdes Pero no sé a dónde hay Aquí hay rojos Amarillos Ahí hay verdes Vale Ahora ¿Qué está haciendo? Ahora, 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 ahora No Venid, 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 venid Hay que hacer que baje Tenemos... Necesitamos la altura, ¿eh? Ataca Vale, ven Ahora Pero tío, saltad No saltan Necesitamos la altura Tiene que pararse aquí No, es que ahora... Claro, es que ahora vendrá Vale Ahora Oh, da igual Vamos Tiene que ser ahora, chicos No hay otra Y si cojo los amarillos Simplemente hago así En plan Aquí te pillo Aquí te mato un poquito Ah, muy bien El ratón no ha dejado funcionar Un momento Por favor Porque no me dejas girar el ratón ¿Ahora o qué? ¿Ya? ¿Ya te parece bien? Ahora Saltad ¿Qué pasa? Es de ahí nos mola Ahora La cosa está en qué Yo no puedo Pegarle Ahora ya está Le queda un tercio El viejo El viejo es mi esbirro El esbirro de viejo ese que hay Que me... Es el que me habla Vale Vamos a recomponernos un poco Con unos cuantos... No sé Verdes Y... Vamos allá Uy Venga, como enemigos no valen nada, tío Pero como quitas birros Sois lo peor Nooo A la 5 menos Súper injusto 6 en realidad A ver Hola Uy, hay dos... Uy, hay dos generadores Le voy a tirar a él los verdes Y los rojos que se ocupen del otro Nada, vosotros ahí Unos cuantos al menos No, no, no Venid el resto, venid el resto Los rojos a él Espera, no, no, no Salid ahí, salid ahí Salid ahí Que vais a morir Uff Que chorro he tenido ¿No llegáis? No, 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 no A ver, los biridios a él Dejadle entretenido Y los biridios a él Vamos, venga, venga Lo matáis, lo matáis, lo matáis Vale Vale Vale, ahhh Viene, vale, que viene Vale, no pasa nada No pasa nada Seguid ahí Otra vez ¿Qué le pasa al...? Ay, tengo que minimizar y volver a entrar No sé qué le pasa al ratón Simplemente deja de... Como que se queda marcado Mira, lo matáis, lo matáis, lo matáis A base de juego Ay Con un solo... Mola porque con un solo biridio está bien Un solo biridio ya lo deja atontado Ha muerto Creo que sigue vivo Ah, sí Ese que queda es la leche Solo él lo deja tonto Es un héroe, ese biridio es un héroe de guerra Vale, ven Te necesito Míralo, ¿dónde está? Oh, fue un héroe Le duró poco, pero fue un héroe Ah, para lo que le queda yo creo que lo matamos así Y ya está, eh Y al bicho ese que le den Total no molesta Vale, lo podíamos matar Bueno, si quieren Oh Ahí he perdido un montón Por aquí no puedo Bueno, podemos sacar rojos Ojo, que viene Hola No le quitamos nada, eh En realidad En proporción no le quito nada Uf, que viene Ahora Ahora, 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 ahora Venga, chicos, es la hora Podéis con él, podéis con él Vamos, venga, venga, venga Podéis con él Dios Los amarillos son completamente inútiles contra este pavo Venga, 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 venga Ya está muerto, ya está muerto No, no huyas, no huyas, no huyas No, amigo No, amigo, no Dime que puedo matarlo Ahí ya está Buen intento Supongo que podría perdonar la vida No, para afuera Has acabado con el can del guerrero acá Ahora vemos al overlord Era malo Dios Se requiere su presencia Vuelvo a la torre Yepa Voy para allá Ahora qué Había un mago, ¿no? Dijeron de un mago Aclamad la vuelta del overlord El único y verdadero Madre mía Venga, ve Sito poderoso El verdadero overlord Sí ¿Eh? Siempre he sido legal al mal No hago preguntas El mal Es lo que hace el mal Bienvenido, señor Ah, muy bien Y este señor Por fin Me he vuelto Aunque me haya costado Meterme en este cuerpo decrépito Fui cansado Pues me ha traicionado Creo que ya conoces a mis hijas Serena Casi no lo recuerdo, papá Ha sido muy útil para mí Y luego está Iris Por desgracia, ella no lo ha sido tanto Como si pudiera liarme con alguien Que cree que mi hermana es Uti Ojo Creíste que me habías matado, ¿verdad? Tú y tus heroicos amigos Pero he planeado Se le ha ponido la espada, ¿no? Te meterás en la piel del bien Literalmente Ese insensato mago Pensaba que había ganado Hasta que le purgué el alma Y me fundí con su cadáver No entiendo nada Y que hacer Eso sí es un plan astuto ¿Me han traicionado o no? El gremlin este Uno tras otro Todos cayeron Bajo mi perversa influencia Esos muros de bondad Pureza Obediencia Solo hace falta saber Dónde empujar Y en cuanto a ti Caíste Y te dejaron atrás En su ansia por convertirse En héroes No entiendo Te di una segunda oportunidad Un camino diferente Me era sutil Pero ahora solo eres un obstáculo No entiendo nada No entiendo nada Vale, o sea Es un tío muy malo Más malo que yo Y por eso Ahora soy yo bueno En comparación Y me ha despojado De mi poder La música está muy fuerte Sí, vale Te he estado con Vale, o sea Por lo que yo entiendo Él es el verdadero Overlord Es como un ente Super maligno Que murió Fue destruido Por lo que fuera Y Introdujo su Su esencia En ¿Puedo ir a la forja? Ya ves ¿En serio puedo ir? ¿Me puedo hacer unas espadas? ¿Me puedo hacer una espada? Incluso si no está el este Ah, no, no puedo Ah, no ¿Ah, sí que puedo? Madre mía, es súper absurdo Vale, nada Vámonos Es que maldad Ya tengo la espada Y el casco Y la mano Y me da igual el resto Sé que hay un casco Como mucho más guay Con pinchos y tal Pero no sé cómo se consigue Y me da bastante igual Porque yo entiendo Como que el Overlord Te... Aquí era el núcleo, ¿no? El núcleo era por aquí Como que el Overlord Era muy poderoso Y entonces te... Te devolvió a la vida Para que Fuera su esencia Pero te has sido Demasiado poderoso O sea Ha vuelto el Overlord Entonces tú Que eras una parte De él Ya no eres útil ¿No? No sé Yo entiendo eso La avispada La avispada Madre mía Ya los esbirros Son mis enemigos Y yo qué hago Pegarles Uy, hola Madre mía No sabes llevar esbirros No Aprende que los esbirros Son inútiles Si algo he aprendido Se queda muy anime Si algo he aprendido Que tú no sabes Es que los esbirros Son inútiles ¿Qué le pasa a la cara? ¿Se le ha girado la cabeza? He logrado debilitar El núcleo vital Ve a por él Ahora Tienes que llamar Los esbirros otra vez Es tu única oportunidad ¿Por qué? Esa sala Está llena de escarabajos Se me quedan Pegados en las botas Nada como un tentempié Para acompañar la inversión ¿Pero tú eres bueno o malo? No entiendo ¿El Gremlin MES Es bueno o malo? ¿Has encontrado todos los conjuros? Ah mía que fácil ha sido Te va a reventar Pero en serio ¿Por qué no lo matas? O sea Me cago en la leche Que asco da Ah ya tengo esbirros Que fácil ha sido Maestro 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 Vale Ya tengo esbirros Venga Pues solo amarillos Vale Hay que conseguir los otros Supongo El papá de antes Nunca tenía tiempo Para nosotras Siempre estaba luchando Por ahí El nuevo papá Me pago ¿Yo soy el nuevo papá? No perdona Yo quiero reproducirme Con vosotras De papá nada Ah no hay nada aquí Solo cucavismos Por si no te quedan esbirros Vale Pues nada Hay que matar al mago Que es como Puede que se parezca a él Pero ese no es mi padre ¿What? ¿Qué rollo lleváis con el padre? No entiendo Uh ¿Te lo has pasado bien Matando a tus viejos amigos? Uy Hay que morís de un golpe Eh No, no, no No vayáis ahí Hace falta un nivel de fuego ¿No? Su traición Escúchalos Ah, que no podéis Vale Jope Macho ¿Quién me está ayudando? No Debemos ir Coger lo que podamos Y salir de aquí Bueno, a ver Ayudando o no ¿Sabes? Sin contra Te curaron Te prepararon Para que fueras Temporalmente Vale, vale, vale Él es el verdadero Verlord ¿No? Bueno Vale Un giro argumental Espera Quiero matar al Kukavismo Me los mata Mis esbirros son más fuertes Por algún motivo Vale Vámonos Uy Pesaos Cada uno de ellos Debería darme una esencia Venga Ha sido fácil Es el hechizo más poderoso Del mundo No, del mundo no De este mundo De este juego Evia Vida Ay Es que no podemos hacer nada Hasta que no consigamos Los esbirros de juego Pero no sé cómo llegar a ellos Uy Pero si por aquí Hemos venido No, no No sé cómo hacerlo Es decir Ah Por aquí a la derecha Ok Ya está Vale Vale Por aquí Ahí está Vale 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 Ánimo Ya llevan cascos Venga Ah, perdón Vale Esos son los rojos Que los rojos Que los rojos abren los siguientes Con los siguientes Abre los siguientes Vale Poco a poco Hola Es como Sticks Te rebelas contra el tu creador Sí, es como Sticks Que por cierto Ahora Cuando termine Overlord Empezará Sticks Que tengo muchas ganitas Sticks 2 Shards of darkness Es como Skirlas de oscuridad ¿No? Fragmentos Shard es como Skirla Fragmento Trozo Creo Vaya Ahora puedo invocar rojos ¿No? Bien Vamos a acabar el juego ya Creo yo En este vídeo Me van a hacer falta más rojos Pero Sí Para coger la azul Me hacen falta más rojos Ah, no Tengo tres Ahora Que los azules Son los que más igual me dan Porque Son azules Pero Espera Me los están matando Creo Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué estoy muriendo? Porque estoy Ah, vale Que han reaparecido Y me los han matado Vale Ya está Ahora Venga Pasar de ellos Me queda la verde ¿Qué será? Pasando por allí No voy a coger Pero de esos No me interesan Son una mierda Ay, no me he enterado Los azules siempre han sido Pero por favor Pero 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 Es que no lo entiendo ¿Me es fiel o no? Porque yo lo quiero matar Me ha traicionado En plan Vamos a dejar pasar Otro Overlord Y a este No sé Ha dejado de ser útil Vale Vosazos ahí Y estos Mientras tanto Fuera Vámonos Solo queda uno Chicos No Pero para aquí Para pasar Por aquí hace falta El veneno Ahí está No Oh En serio Hacen falta Los de agua Ostras De verdad Que asco Tendría que haberlo supuesto Que me los haría usar No soy muy listo yo Pues nada Hay que volver Cuando cogemos algo de esencia Tendría que haberlo supuesto La verdad No sé por qué No lo he pensado Que no Que podía ir sin azules No es por aquí Es por Ahí Hala Otra vez Como siempre aparecen los mismos Por aquí Seis azules Puedo coger Harán falta más Si lo derrotas Te aceptaré Encantado Y el fin Que estaré a tus hombres Oye De verdad Te voy a matar Me estás dando mucho asco Debo confesar Que me impresionaste Me animaste bastante El cotarro Lo voy a matar De verdad Que asco me está dando Las otras Las otras directamente Te dicen que te prefieren Pero este Su mensaje Es muy ambiguo Nada Por aquí Que no se me mueran los azules Que se me pueden morir muy fácilmente Son muy tontos Vale Ahora ojo cuidado Porque primero vienen algunos Entonces quiero que vengan Primero los esbirros ¿A nada? ¿Nadie? Vale 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 Coger la colmena Y nos vamos Ya vámonos Ahora ya la puede coger Quien sea Yo conseguía los de veneno Antes que los de agua Pero en realidad Creo que los de agua Se conseguían antes O sea En el orden Normal Los de agua Eran antes Por eso aquí están Los de agua Primero Eso es mierda Pura Pues en teoría Solo nos queda ir ahí A ver lo que hay Activar eso de ahí Y ya está Boss final A tope con el Boss Pues me falta el último Ya sabes lo que tienes que hacer Sí Dale una paliza Me queda el El último abismo No lo hemos hecho Nos ha quedado el último abismo ¿Por dónde es? Por Ahí Ay que pesado Que sí Deja de fingir Que me prefieres Todos sabemos Que no es así Ay me ha matado uno No Te recordaremos En realidad Creo que se ha quemado Ya está Vámonos 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 chicos Vámonos Hay dos que no vienen Venga Quita la floreza ¿Qué es eso? A la puerta Vale Un momento Vamos a abrir Un regenerador de maná Debería regenerarme toda la vida y todo el maná En realidad Y todos los esbirros La vida la tengo O sea en realidad eso es el maná Y esbirros creo que hay Habrá allí en el boss Me suena que hay en el boss Así que vamos a sacrificar un par de Un par de viridios Ya está No sé si ha abierto eso al final o no Pero bueno da igual A ver Pozo Te voy a matar Los buenos siempre quieren ser héroes Son tan Previsibles Como tú Ay Dios A ver que hacemos Para que nos mata a todos a la primera Vale Uh Esbirros Pero que hago Le pego Es que si le pego Ah podéis pegarle No está protegido Ahora No le hago nada Oberón Ah bueno no Habla con los Está hablando con los Que yo he matado Es duro ver Que se llevan Lo que Quizás Ah espera Un momento Ahora que tiene Rojo A lo mejor Son los Los vermejos Los que te tienen que hacer daño Le hemos quitado un poquito Creo Si es el Vale 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 Tiene que ser el que Se pone de un color Madre mía la que te va a caer Madre mía mago Se pone de un color Y es ese color El que hay que Enviarles No se lo diré A mí A ver Rojo Verme Descansa oberón Ya espera Ahora no está No está debilitado Ah me hace falta Verde quizás Amarillo Ahí 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 A por él Son diez quizás No es que no le hago nada Oh ojo Creo que le gusta No 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 Si quieres escapar con ella Que eso es dolor No se ha ido Damn Que épico ¿No? Que miedo Son mierda El no tiene azules Ya está Super épica la música Súper real Súper épica Madre mía Eh Ahora No Espera no Ahora no No Que ahora tiene el girador 39 No 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 He perdido unos cuantos Ahora ¿Qué color? Ninguno Es que ahora no tiene colores Ahora rojo Vale ahora rojo Vale sí sí Siguiendo el mismo Combate de antes Es que me hace falta Como más ¿No? No Tengo que me gusta Eso Si quieres escapar con ella No te lo pides Espera Que ahora viene el remolino A ver que color ahora Verde Verde Me falta más verde Espero Ha sido insta kill Ostras Han muerto solos Uh Ahora está en el suelo No ha llegado a tiempo Ahí hubiera hecho daño Es que me ¡Hola! Venga pues Hasta luego Mis 40 esbirros Madre mía Me los ha pasado por encima A todos No espera Es que ahora Van a hacer falta más De otro color Ahora rojo Rojo Ahí 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 No se lo diré Ahí 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 Ojo que viene el remolino Si te quedas aquí Aquí no pasa nada Aquí es A salvo Maret Aquí es Maret ¿Cuál ahora? Verde quizás Sí Tengo solo 8 Pero bueno Ahí 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 Le quitamos vida Poco a poco Pero le quitamos Eh Ahora 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 Vamos chicos Vamos Vamos No Le queda otra ronda No 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 Quita de ahí Quita de ahí Quita de ahí Hola Me los arrasa Me los arrasa Ahí sí podéis revivir a alguien Y hacer algo útil No valen para nada Tío Los azules no valen para nada De verdad Ahora rojos ¿No? No Ahora amarillos Pues rojos Estos amarillos Ah ya está Me lo he cargado Los buenos No saben lo cerca Que están del mal En realidad Voy a matarte Jejeje Soy el único mal Soy el único señor del mal aquí De Great Overlord ¿Estás listo chaval? Venga Terminamos el juego Bueno en realidad Me queda el último DC Pero bueno Historia principal Solo puede haber uno El antiguo Overlord Ha muerto Ala Se acabó El mal pasó a ser parte del día a día El mal pasó a ser parte del día a día Es como Y todo el mundo se hizo malo entonces Sus esbirros avanzaron Y se multiplicaron Supongo que en realidad Lo que quieres decir es que Eres bueno Al fin al cabo Por muy maligno que trates de ser Eres bueno Pavor Te están celebrando Esa es la ironía Y él Su querida Y todos sus pequeños esbirros Vivieron felices Para ser Oh Que bonito Maravilloso Si eliges a otra querida Y otro final Ole Perversión 0% De hecho La perfección De ser bueno ¿No? Ánima Muertos Vivo Madre mía Pues ya está No fastidies No por favor No Ese es el boss Del Overlord 2 Este es el malo De Overlord 2 No por favor Por favor No o sea Gracias De verdad Voy a poder matarle Al final de Overlord 2 Creo que lo voy a agradecer mucho Bueno Pues aquí termina Overlord chicos Ala ¿Ves? Ah Vale Ahora ya está Nos queda la última El último abismo Pero solo puede ser Una vez que te pasas el juego Ah Maravilloso Maravilloso Pues nada En el último episodio Nos pasamos el desierto rubodiano Y nos pasamos Overlord Este es el penúltimo episodio En realidad El final de la historia Pero bueno El penúltimo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Y hasta la próxima Un saludo a todos Un saludo a todos